Y en medio del velorio de Camilita, los vecinos que están indignados intentaron incluso agredir y recriminaron a la madre por haberla dejado sola. Esta mujer incluso reconoció que se encontraba en un hostal cuando se enteró de lo ocurrido con su hija. De esta manera, policías resguardaban el paso de Mireya, la madre de la pequeña Camila, al salir de la vivienda donde eran velados sus restos. Los vecinos de la zona le reclamaban el por qué dejó a sus dos hijas solas por asistir a una yunza. ¡Eso es la puerta no se escucha! Por favor, con la mano la picho. Similar situación, la que vivió en inmediaciones a la morgue central de Lima, al retiro del cuerpo de Camilita. ¿Dónde está la mamá? ¿Por qué a abandonar la vida? Los abuelos paternos de Camila llegaron desde Cerro de Pasco con la intención de llevarse sus restos para que ahí le den el último adiós. Tuvieron que esperar que llegue la madre, pues ella tenía los documentos de la menor. Ante las cámaras se reconoció responsable por lo sucedido. ¿Te sientes responsable de esto? Sí, yo ya dije, yo di mi declaración y yo así dije que sí. Sí es mi culpa, así dije. Agregó que su otra niña, la menor de dos años, se encuentra al cuidado del Ministerio de la Mujer. ¿La otra niña dónde se encuentra? Se quedó en el Ministerio de la Mujer, en el gobierno regional. Pero los abuelos paternos se oponen y piden que la custodia de la menor se les otorgue a ellos. ¿Quieren que se quede con usted? Con usted, con uno de nosotros vamos a quedar de acuerdo para rejuntar a mi nieta, no va a quedarse ahí. ¿Se la quieren llevar a Cerro de Pasco, señora? Sí, sí voy a llevarme. ¿Y quedarse con la custodia de la niña? Ajá. Casi a la medianoche, el féretro de la niña de cuatro años fue puesto sobre la carroza fúnebre para ser trasladado hacia Cerro de Pasco, donde será enterrada. Con lágrimas, sus familiares se despedían de ella. Con una oración, sus abuelos paternos viajaban en el mismo vehículo. ¡Justicia de la familia! ¡Justicia! En tanto, Mireia permanecerá en la capital hasta que se decida con quién se debe quedar, su niña de dos años.